Hola, hoy les traigo el unboxing de la versión limitada del Project Crosszone Este juego en Japón realmente vendió terrible Muy muy mal, sin embargo, para sorpresa mía y de muchos Fue traído finalmente a América Y aquí la tenemos Todas las versiones son versiones limitadas prácticamente Vienen con unos extras adicionales Que incluyen la banda sonora Un mini artbook Y un mini poster Hasta donde tengo entendido esta versión limitada Durará hasta que se vendan las primeras copias que crearon Ya luego a partir de ello solo vendrá como tal la caja Bueno, vamos a lo que nos interesa Al unboxing Un segundito como siempre Para cortar un poco el plástico Sin dañar la caja Aquí estoy ya Y ahí va Este juego la verdad probé el demo en el eShop Y no sé, me dejó más bien Un tanto confuso Para los que ya han jugado versiones anteriores Pues prácticamente se tratan de juegos con muchísimo fanservice Y que prácticamente pues están nuestros héroes favoritos de muchas sagas Sin embargo lo sentí muy lento y aburrido No sé por qué Las animaciones eran hermosas pero Muy muy lento Pero bueno, es cuestión de opiniones Ya removimos el plástico Vamos a abrirlo Y ver qué tal Qué sorpresitas nos trae Tenemos el juego Claramente Project Crosszone Trae esto que viene a ser La banda sonora Y eso trae las cosas que por cierto me dejaron un poco aburrido Los remixes De los Originales sonaban muy muy mal Aburridos Nada comparados con los Verdaderos Si no, no sé Un trabajo muy mediocre Pero bueno No dejen que los aburra con mi Cantaleta Es cuestión de opiniones Esto debe ser el poster imagino Sí Defecto Hay que enfatizar en la parte de mini Es bastante pequeño Tanto los personajes De Capcom Sega The Tale of the Abyss Hack Street Fighter Sakura Wars De muchas sagas por ahí De Valkyria Chronix Bueno Darkstalkers Pues Hay de todo De todo y para todos Eso es el Mi poster Y por último Nos falta el Mini Artbook Vamos a darle un pequeño vistazo Super Road Wars Me imagino que detalla Cada uno de los personajes Que viene Dentro del juego En lo que a mi respecta Pues no estoy muy entusiasmado Con el juego Para ser honestos Pero Es un buen indicio Un muy buen indicio Por lo menos Se da cuenta uno De que Nintendo está pensando En traer juegos No dejarlos solo en Japón Que es lo que muchos temíamos Porque de momento Hay una cantidad de títulos Muy buena Pero que no han traído Por el simple miedo De no encontrar público De creer que no se van a vender bien Y bueno Eso a uno como jugador Lo desalienta Para los que esperaban el juego Pues me alegro por ellos Ojalá lo disfruten Porque esa es la idea Me pasé una página por acá Así Y eso es todo Lo que incluye la versión limitada Mini artbook Mini póster Banda sonora Y juego Espero que lo hayan disfrutado Y hasta la próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!